¿Qué tal, Stylers? Soy Stalbys. Antes de empezar el vídeo, quiero deciros que no pretendo que ninguna persona invierta en criptomonedas, ¿vale? Cada persona es libre de decidir si quiere hacerlo o no, ¿vale? Si queréis invertir, perfecto. Y si no queréis invertir, pues también perfecto, ¿vale? Cada uno hace lo que quiera con su dinero, ¿vale? Una vez dicho esto, empecemos con el vídeo. Saitama Stylers está en el Times Square Wallet. ¡Soy increíble, Stylers! La verdad es que no me lo esperaba. También han presentado un juego de Saitama, que aún no han dicho fecha de lanzamiento de los proyectos y todo. Mucha gente se ha asustado, por eso ha sacado su dinero y todo. Y es buen momento y he comprado más Saitama, Stylers. He acumulado más Saitama y todo para cuando salgan otros exchanges. Vamos, me voy a forrar, Stylers. La verdad es que va a subir mucho. La gente es que... Es que esto me resulta muy extraño, Stylers, pero siempre cuando hay eventos de criptomonedas, siempre las criptos tienden a bajar. Tienden a bajar porque la gente vende, porque la gente tenía una perspectiva de esa cripto. Pensaba que iba a ser, vamos, increíble el evento y luego no es lo que la gente espera. Y por eso la gente vende, por miedo, porque se asusta, ¿vale? Y por ese motivo, cuando baja, yo en ese momento aprovecho también para comprar más. Entonces es genial porque lo hice con Shiba y con Cardano y todo. Y desde luego, es que, no sé, no entiendo por qué la gente vende, tío. O sea, la gente que se... Tiene perspectivas de un proyecto, o sea, se espera demasiado de ese evento, se espera fechas de lanzamiento en el momento y, lógicamente, muchas veces no es así. Y mucha gente retira su dinero por miedo. Y en el mundo de las criptomonedas, Stylers, hay que venir lloradito de casa, ¿vale? Hay que invertir el dinero que tú estés dispuesto a perder, ¿vale? Si no... O sea, porque es que hay gente que mete todos sus ahorros en criptomonedas y eso no hay que hacerlo, Stylers. O sea, yo nunca metería todos mis ahorros en una criptomoneda. Nunca. Pero nunca, Stylers. Hay que meter el dinero que no vayas a usar, el dinero que tengas ahí, que no vayas a utilizar, ¿vale? Ya que... Madre mía, Stylers. Solamente quiero deciros una cosilla. O sea, no pretendo que invertáis, ¿vale? Que cada uno haga lo que quiera con su dinero, pero simplemente os estoy diciendo que nunca metáis todo vuestro dinero ahí. Solamente hay que meter el dinero que estés dispuestos a perder. Porque es que yo he conocido a gente que ha metido todos sus ahorros en una criptomoneda y es que eso es estar loco, Stylers. No se puede meter todo tu dinero y todos tus ahorros en una criptomoneda. Hay que meter el dinero que estés dispuesto a perder, ¿vale? Yo he metido el dinero que estoy dispuesto a perder. Me la ha jugado un poco, ha bajado, pero es que es normal, Stylers. Todas las criptomonedas bajan. Si va y no ha bajado. Cardano ha bajado con los eventos. Es normal, Stylers. Pero luego tiende a haber una recuperación y tiende a subir. Entonces, pues eso, Stylers, que tranquilos. Mucha gente está diciéndome, ¿ahora qué va a pasar con Saitama? Tranquilos, es totalmente normal. Ha pasado con Shiba, que tuvo máximos históricos. Como ahora Saitama ha tenido máximos históricos. Ahora ha retrocedido para luego volverse a recuperar y pegar otra vez el pelotazo de Stylers. Y lo va a pegar más aún cuando salga en exchange como Coinbase y Binance. Ahora mismo yo, para mí, es el momento para comprar más. Y es lo que he hecho. He comprado más Stylers. Y voy a comprar más. Voy a meter más dinero ahí. Porque realmente creen el proyecto. Y porque realmente el proyecto es increíble. A mí me encanta el proyecto. Y si realmente somos fieles seguidores de Saitama y somos holders de Saitama, no debemos de estar preocupados. ¿Vale? Porque estamos holdeando y esto se va a ir para la luna, Stylers. Hay que holdear bien, Stylers. Holdear hasta la luna. ¿Vale? Si no llegamos a la luna, pues... Por lo menos hemos conseguido beneficios. ¿Vale? Si no conseguimos beneficios, pues no pasa nada, Stylers. Hay que meter el dinero que estemos dispuestos a perder. ¿Vale? En el mundo de las inversiones y en el mundo de los negocios, se viene ya lloradito de casa. ¿Vale? Si no vienes lloradito de casa, mejor no te metas en el mundo de los negocios. Porque los emprendedores como nosotros, como yo y como vosotros, pues... Tienen ya en mente que unas veces puedes salirte bien. Y otras veces puedes salirte mal. Pero es que es algo totalmente normal, Stylers. Nadie te va a asegurar al 100% que salga bien. ¿Vale? Pero es que esto, esto, la verdad es que siempre en todas las presentaciones, en casi todas... En las de Cardano, por ejemplo, que se desplomó el precio, yo metí dinero ahí y no lo he sacado aún. Ni lo pienso sacar, Stylers, porque yo holdeo a largo plazo. ¿Vale? Yo nunca voy a vender en pérdidas, nunca voy a vender en pérdidas. Para mí, sinceramente, vender en pérdidas es lo peor que puedes hacer. Porque estás vendiendo en pérdidas y encima estás perdiendo dinero, tío. O sea, no. No, Stylers, hay que holdear hasta la muerte. Y tranquilos, Stylers. Saitama va a ir a la luna. Simplemente ha sido la presentación que la gente tenía. Una perspectiva. Se pensaba que iba a ser increíble, que iba a ser lo mejor. La criptomoneda... Pues eso, la mejor criptomoneda del mundo. Y no, no puedes esperarte eso. De una criptomoneda tan nueva como Saitama, Stylers. Así que tranquilos, ¿vale? Tranquilos. Así que bueno, Stylers, soy Starbinds. Así que no olvidéis dar al botón de suscribirse. Activar la camarita para no perderos mis próximos vídeos. Y seguirme en mi grupo de Telegram, que lo tenéis aquí abajo, que es de criptomonedas. Así que nos vemos en mi próximo video, Stylers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!